Bueno, este día se llevó a cabo el grupo de la Liga Femenina para el torneo Clausura 2019. Quedaron en el grupo 1 Alianza Women, Son Sonate, Imder, Chalatenango y Santa Teca Fútbol Club. Y en el grupo 2 Municipal Imeño, Club Deportivo San Miguel, CD Fasas Defut, Alfa Usulután y Adelayens. Y también en el mismo tiempo se llevó a cabo la primera fecha, quedando de la siguiente manera. En el grupo 1 Alianza juega contra Santa Tecla Fútbol Club, Son Sonate Fútbol Club contra Imder y Descansa Chalatenango. En el grupo 2 juega Fasas Defut contra Adelayens y Alfa Usulután contra San Miguel. Posteriormente se darán detalles de horas y localidades porque está pendiente todavía algunos detalles. Sí, será en el complejo de Anda, solo queda pendiente el lugar, pero la hora es 9 y 11 de la mañana, dando apertura a Alianza Women contra Santa Tecla Fútbol Club. ¿Algún detalle importante sobre este inicio de la Liga? Tengo entendido que a partir del próximo torneo los que estén interesados pueden acceder y formar parte también de esta Liga Femenina. Sí, administrativamente en este torneo no puede ingresar ningún equipo nuevo, entonces ya para el torneo apertura 2019 sí puede incorporar cualquier equipo porque la convocatoria es libre, entonces podemos aceptar a cualquier equipo en la Liga. ¿Modificaciones de las bases de competencias, solo las que se realizaron al inicio del torneo? Sí, claro, se mantienen las bases de competencias, esperamos que se sigan respetando hasta el final del torneo, y posteriormente lo que se hace es modificar lo que hay que modificar para el torneo a clausura 2019. El Sanseado de Erason llamado a la afición que está pendiente de la Liga Femenina, los medios de comunicación para que nos puedan seguir apoyando. Sí, yo la verdad que veo mucho potencial en el fútbol femenino, e invitar a la afición a que se haga presente a los estadios, la verdad que el nivel está creciendo en la Liga y pues las puertas están abiertas para más jugadoras, para que ellas se puedan sentir bien en el fútbol femenino y tener mayor competitividad en selecciones nacionales también. Amén.